Música Pues chicos este es el Elite de Caveira Voy a dar una opinión rápida Tampoco me quiero enrollar Y bueno básicamente el resumen De mi opinión es que no me gusta No me gusta en exceso la Elite de Caveira No sé si me la compraré, es posible que sí Porque bueno Caveira es un personaje que me gusta muchísimo Pero cierto es que el Elite Me parece que tiene una ropa Y un estilo más cutre que incluso El predeterminado Al final Caveira predeterminada mola un montón Con la máscara pintada, la boina, la ropa que lleva Está súper pepino Y este Elite pues tampoco es nada del otro mundo Y más habiendo visto como era la Caveira de Six Invitational Que la verdad es que se le parece mucho A excepción de que bueno lleva colores mucho más llamativos Así que mi resumen es que no me gusta mucho La animación final Es lo de pegarle un puñetazo a la cámara Que bueno no está mal Pero no es tan impresionante quizás Como es la animación Elite de Ela o de Glass Que personalmente creo que son los Elites que más impresionan Cuando acaba la partida Y bueno el de Caveira no está nada mal Le pega el puñetazo a la cámara Pero bueno sin más Como el de Valkyria por ejemplo Que hace una foto Pues ok Al final Caveira también es un personaje complicado de hacer Elite Porque su habilidad no la puedes pintar Por así decirlo Así que también el Elite no tendrá ese extra Porque todos los Elites tienen un extra Por ejemplo la Mira Elite Tiene el marco de la ventana de Mira pues diferente Capitao tiene la Ballesta con una skin Bueno distinta Y Elite Caveira No se le puede hacer nada Porque su habilidad simplemente es agacharse Y que se ponga la pantalla en amarillo Así que no lo sé Y luego la skin de pistola y de su fusil Si es la que se ha visto en el vídeo En el trailer de Caveira Me parece que es súper cutre O sea es como una skin súper normal No sé si eso luego cambiará Pero bueno ahí está Así que nada Elite Caveira Que saldrá creo que por el 20 de febrero Si no me falla la memoria Espero que a vosotros os haya gustado más que a mí Por lo menos Y nada nos vemos chicos En un futuro vídeo Por cierto ayer subí un vídeo Súper chulo Que le deberíais de echar un ojo Está muy divertido ¿Vale? Así que nada un saludito Seguidme en Instagram Y en Twitter Que además estuve publicando Los nuevos agentes Para que no os perdáis nada de info Y nos vemos en un próximo vídeo Chao chao ¡Gracias!